Ya te vas, bye, ya te vas, bate esa camisa hija, bye, ese pantalón me reniego, me reniego o renuen, ay como se dice, esa palabra, este a dejar de ponérselo porque está bien bonito y ya le queda como, como se dice, como pescador, le dicen o caprice, me reniego, le queda hasta abajo, que mami, lo tiene desde hace ya muchos meses, dice que tenía como 4 meses, o sea le queda bien de la cintura, no le aprieta ni nada, al contrario le queda como un poquito aguado, pero este, me gusta, mira como se mira, mira como te miras con tus pantalones, me me gusta tus pantalones, ok mi amor, vámonos, ven, buenos días chavalones, ay deje, voy a cambiar la batería, porque ya me voy, espérame mi amor, voy a cambiar, ay y ya me voy sin me agua, dios mío, puedo doler el pasto, como cuando cortan la hierba y este, les digo que yo nada más cuando lo huelo, me empieza como, los ojos me empiezan como a dar comezón, let's go, y no sé si les comenté que ya no, que no fui, ya suma en la mañana a las 9, porque mi hermana me dijo que iba a dar clases a las 10, otra vez acá en el club, así que bueno, dije bueno, voy al club, y este, y pues sí, así que la voy a ver ahorita, ya, me gusta porque hoy va a dar clases, así que, porque normalmente haría en la casa, pero pues va a dar clases allá, así que bueno, ay miren un policía anda recolectando los carritos de este, de lo, de la marqueta o de los centros comerciales, o como se llama, donde venden comida, y ayer que Serafina este, llegó, me comentó que fue a jugar con, no con los mismos muchachos que va siempre, sino con unos diferentes, y este, y me dijo que es un amigo de él pues, pero que le gustó, como que siento que le gustó más allá, porque la mayoría con los que él va a, hay veces, bueno al principio, cuando él empezó a ir ya hace 4 años atrás, como que sí lo hicieron sentir menos, porque, y no, como que no querían, dice, como que no querían pasar el balón, porque, o sea todos son como que del mismo pueblo, son de Michoacán, y pues Serafina es de Michoacán, verdad, y como que se sintió así como que, como discriminado, dice, a la misma vez, porque como que, por lo mismo de que no es no es del mismo lugar, pues donde son los otros chavos, que se sentía así, y más sin embargo, dice que ayer que fue a este nuevo lugar, dice que le gustó, porque todos lo hicieron sentir como bienvenido, y bien a gusto, y así y le digo, pues ve para allá, pues, o sea, te sientes a gusto, o sea, ya se siente gusto con los otros, verdad pero al principio dice que no se sentía tan cómodo, y a veces como que no le gustaba tanto ir, porque dice que como que, como que no le querían pasar el balón, y pues sí les digo, pero, este, creo que va a estar yendo ya los lunes y miércoles, no sé, me dijo que, ah, que el muchacho este lo invitó, pero pues le digo, si te gusta pues ve, pues, o sea, si tiene ese tiempo, espacio para él, porque yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que también necesita su espacio, y necesita salir, y distraerse, y pues, como yo toda la semana, por decir tengo la semana para mí, salgo, y esto y lo otro, o voy y me hago, hago, hago zumba, y mi burrito pues nada más trabaja, ven, y pues, es, 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 se entiende, ven, así que pues, le digo, pues, vete, o sea, yo, la verdad, mientras a mí no me moleste, todo está bien, o sea, sé lo que a ti te gusta, y, ¿saben?, ya son las 10.08, pero me vino un poquito más tarde, porque sé que mi hermana dio clases en la mañana, o creo que no dio clases, pero mire, ya, ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya la vi, 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 y hemos salido, Y ahorita vamos en camino con Ivette a Safeway Porque necesitaré traerle leche a Lake Sunny Y necesitaré comprar un poco de verdura Porque quiero ahorita llegar a hacerme una ensalada Pero me voy a quedar sin lechuga Para mañana, porque quiero hacer pollo asado Pero con fruta ¿Qué onda? ¿Ven qué onda? ¿Qué ando haciendo por una tarugada y media? Acompañarla con un poquito de ensalada Así que es lo que voy a hacer mañana Pero por eso les digo que ahorita quiero hacer ¿Saben? A pesar de que ya tengo un año de lo de mi cesárea Obviamente va a estar sensible Pero fíjense que me han preguntado Cómo voy con ella Cómo me siento Porque muchos de ustedes también han tenido cesárea Y como que les da miedo hacer ejercicio Después de cierto tiempo Les comento que pues ya ven que a los siete meses Yo traté de otra vez hacer ejercicio Y todavía me dolió un poquito Yo ahorita ya tengo un año Empecé despacito a hacer ejercicio Y ya pues ahorita ya vengo a Zumba Y es un poquito... Parece que no, pero sí es algo intenso la Zumba Al menos yo cuando vengo con mi hermana Y ayer que fue la otra instructora Esa instructora nos pone mucho a brincar Y pensé que me sentí bien Yo pensé que me iba a estar doliendo mi cesárea Y no Es cosa de como les digo De empezar despacito Y volver a acostumbrar a tu cuerpo Porque tu cuerpo se desacostumbra Y tienes como que volver a fortalecer Esos músculos de ahí De tu abdomen Porque sí, sí me acuerdo que antes Me acuerdan que les decía que me dolía Y le pregunté a mi doctora Y me dijo que es normal que duela Por lo mismo de que no De que dan de cuenta que pues Son siete capas de piel que te cortan Y pues sí, o sea hasta eso Varios nervios como que estaban todavía adormecidos Y me sentía rara pues Pero ya, ya, gracias Me siento bien Me siento capaz de aguantar Toda la hora Dos horas de zumba Y este Pero como les digo Sí me tomó tiempo Me tomó tiempo Ahorita todavía yo puedo tocar mi cesárea Y la siento todavía un poquito Como que me duele Está sensible Pero sí les digo Me siento súper bien Me siento a gusto De que puedo volver a hacer ejercicio Como antes Sin preocuparme Porque yo les recomiendo Que al principio Cuando empiecen a hacer ejercicio No hagan mucho Lo que son abdominales No trabajen mucho Esa parte de ahí Porque sí Este van a sentir Incomunidad Y no es así un dolor De que Ay me está oriendo No Sino que es un dolorcito Que te da así como No sé No sé cómo decir Sí les digo Así que este Empiecen despacito Empiecen despacito Y ya es cosa de Que el cuerpo se acostumbra otra vez Les digo que vamos a Safeway Pero no voy a ir a la Safeway Que está cerca de mi casa Si no voy a ir a la otra Porque les digo Que la otra Safeway No, no, no Me decepciona Así que le dije Mejor vamos a la otra Porque Este Esta me gusta Me gusta más Está más grande Y está mejor Honestamente No es por describir Pero está mejor Lo vas a cargar Mamá ¿La vas a cargar mami? ¿Oh sí? ¿Qué cosa? Tú estás sudando La gota gorda Ya sabré Quítame Mis tenis Que fíjense Que me ha salido Como no sé Yo ando a gusto Con ellas Nada más que Pues obviamente Todavía Ya ven que Ya ven que me dejó Este De que me salieron Las ámpulas Que les dije Pero me tengo que llevar Calcitas largas Obviamente Porque si me Tengo como que Acostumbrarlos O sea ¿Cómo se llama? Como aguadarlos Se me dice Algo así Para Este Que no Me lastimen Ya te vi Ya te vi ¿Eh? Ay Dios mío Como sufre Mi hija Miren hasta dónde Ya la movió ¿Ya hice todo el ejercicio del día Hija? ¿Sí? Saben Ese rato Antes de irme A Zumba Pasé a Bueno Pasé a la aspiradora Por la Bueno Obviamente Por la No Que por ¿Por dónde Ah? Este Y también Los sillones Porque dije Ay Todavía tenía Tiempo Ya estaba lista A las 9 20 9 9 9 Y media Le traje leche Alexa Es que como que Tengo que organizar Este refri Tengo que organizarlo Voy a poner Pormintas Frijoles Porque a rato Vamos a comer Porque saqué la carne Ayer Y al último Terminé haciendo Lentejas Por eso voy a Salud Por eso voy a hacer Este Buenas Frijoles Para hacer hoy La carne Asada Calor Tengo Tengo Calor Oh my god Voy a Hacerme Un snack Y ¿Quién adivina Cuál va a ser Mi snack? ¿Quién adivina Cuál va a ser Mi snack? ¿Quién adivina? ¿Quién adiviname? Es Mi pan tostado Ay Tengo que botar eso ¿Saben? Compré Agua Y no me acordaba Que teníamos Otra De agua Ahí Extra O sea Compramos Tres la otra vez Y todavía hay Una entera Una y media Yo pensé que nada más Quedaba la mitad Pero resulta que no Entonces voy a echarle Plátano Y oh my god Compré uvas Y ya saben Como me encantan Las uvas Quedó plátano Hace rato De que le hice Pancakes a la exam Eso voy a echarle Un poquito Que se saben Como me encanta Así Y hubiera comprado Plátano Y se me olvidó Comprar más plátano Miren que maduro Ya están Los plátanos Están bien grandotes Tú sabes Yo y mi pancito ¿Cómo se llama Integral Con pan ¿Cómo se llama Mantequilla De mani Y banano Loco Ese rato Estaba Todo como Frío Y Quería llover Y iba Hasta salir Lo suelta caliente Hola mami Hola mamá Esos pelos Ay esos pelos Ay esos pelos Vete mami Está sudada Mi amor Está sudada Pero aquí Está fresco Diles hola Quiere que la agarre Que me va a pañar Que me va a pañar No te caigas Tengo pantalón Y ya me dio calor Me voy a poner Un pantalón Más flojo Porque Tengo calor Que yo te pido Si fueran falsos Mis juramentos Tengo un poquito de sueño Le voy a dar un poquito De manzana Alegría Ya preparé la comida Y nada más cosa Que me gusta ¿Cómo mami? Baila Con la mano arriba Eh 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 Esa la bailamos En la clase De mi hermana Pero le vamos a dar Manzana A mi bebé Obviamente aquí No se corta la manzana La verdad Pero O sea Ni cuenta Me di Ni cuenta Me había dado Ay Esa salsa Que dice Huele bien rica Que se me antoja Con un espaguete A la mexicana Como las De que le enseñe Mmm Salsa verde Un poquito De cilantro Olívenico Mi hija Ahorita va a querer No salsa Mamá Manzana Mamá ¿Quieres manzana? Vamos a darle Sato le di Ven Yummy Uh Rico manzana Ya mi Ajá Hoy tengo que regar Mis plantas No te lo voy a regar Lleva cinco y media Ahorita al rato Nada más que quería Que Lexi se despertara Porque a ver si Te me la llevo a caminar Antes de que llegue Serafín Porque no sé Que vez va a llegar El día de hoy Y tengo calor Les digo Por eso Mira Mira pues este Este Pantalón Oh my god Que rico Que me alegre Que quede bien Adolorida ayer De ayer De la hercia Que hicimos Ay Me acuesto Que rico Si les digo Porque estuvo bueno La hercia de ayer No me beso Mami Beso 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 Mami Beso Mami Como le encanta Ver esas caricaturas Baby TV Le encanta verla Que mami Está bueno frio ¿Quieres agua? Mi hija comió Tan pero tan Pero tan bien Que toda la cara La tiene hija De frijoles ¿Qué mami? No se puede beso Tiene frijoles Le di este De la carne ¿Sabes qué hice? Porque ya Ya cené yo Serafín no ha llegado Le está marcando Pero no me contesta Le mandé un mensaje Porque Este Ya cené yo La verdad Ya tenía Hombre Ya son las 7 Y ya ahorita Pues ya ya terminó También le di uvas Y ya Acabamos Mira mamá Esos cachetes Ay 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 Se comió bien Mi hija hoy Le di frijolitos Nada más Los serví Y esta vez Le eché pasote Porque ves Se lo trae Medio pasote De cuando hicimos Las flores De la flor Las Que se ve De flor de calabaza Ella Compró Yo pensé que tenía Pero no tenía Me trae las cosas Mi hija Gracias mamá Dile que es para la barro Gracias mamá Gracias mi amor Ay gracias Mi corazón Acaba de llegar Mi gordito Mi amor Ya te sirvo Ok That's fine Porque yo ya se neve Si yo tenía hambre Pues como te No me contestabas Por eso me metí Bueno yo ya se quede Cuérense Con aire Como que lo mando aquí Mi Donde hago mi Carne asada Detallo así Como bien ligero Con estas Súper ligero Porque no me gusta Rayarlo Vamos a ver Que dice un poquito Lo que Se le quedó Ya le paso Otra vez Y ahorita Al último Le voy a echar Este Sabón Así directamente Es que no me gusta A mi Maltratar Mis Sartenes Una de esas noches Cuando termino De hacer Que ser tarde Que son las 8.45 De la noche Y ya estoy terminando De meter la cocina Porque A mí me toca Mapear el piso Y este A mí me sacó La niña A ver Ya saqué la basura Porque Le voy a sacar La basura Laver los trastes Laver el zinc Laver la estufa La limpie Y la laver Y ahorita Voy a terminar De mapear Chaval Según murió Y no sé Pero bueno Vamos a acabar El vlog Y mandando saludos A Marta Vargas También quiero Mandarle saludos A ¿Dónde está? A Vitalicia Y también saludos Para Clodina Velásquez Y para su Niña Karina Y Candy Así que saludos Para ustedes Chablonas Y muchas gracias Por vernos Y pues bueno Este Me voy a despedir Por hoy Y saben Vi que una de ustedes Comentó Que en ninguna Fiesta mexicana Puede faltar Las mañanitas De Cepillín Claro que no No debe faltar Este Al menos yo Toda mi vida He escuchado Cepillín 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 En la fiesta Cepillín Este Mi papá Es una de las canciones Que siempre nos pone Hasta ahorita Hasta la fecha Ya tengo ya 27 años Y todavía me pone Mi papá Esa canción Así que bueno Chablonas Me despido Por hoy Muchísimas gracias Como siempre Que pasen buenas noches Que ahorita Me lo bendiga Que suenen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cuídense mucho Y yo ando sudando Bastante Tengo mucho calor Oh my god Así que bueno Hasta mañana chabones Yo soy de las personas Que sudo bastante Cuando ando en movimiento También a mi amor También a mi amor Ok Bye bye